Un aplauso para este hombre que aparece en pantalla, es el magistrado Olmedo Arrocha. ¿Por qué lo aplaudió, Tamanía? Cuéntame. ¿Por qué? Porque dice que en la Corte Suprema de Justicia, él está en una esquina y el resto de los magistrados está en otra. Imagínese usted. Ese aplauso debe ser sonoro. Él es como Juan Diego en Asamblea. Mire, el escándalo de FCC, la Corte rechazó un amparo. Y dice el magistrado Arrocha que debió admitirlo, debió analizarse para que en Panamá caigan los culpables como que en otros países. Así de sencillo. Así que a los que dijeron no al amparo, yo dejo a su discreción. ¿Qué le va a poner? ¿Bombas o lo que usted quiera, señora productora? Dice que no le pone nada. Que nos vamos con béisbol, porque Panamá... Pero eso no le ponga bomba, no. Bomba es si los diputados ponen en la ley de las escuelas de béisbol. Quieren estar metidos en las fundaciones, en las directivas de las escuelas y todo este tipo de cosas. Ahí se habría que poner bomba, productora. Pero que sea Panamá una academia de béisbol... ¡Eso! ¡Hombre, eso hay que aplaudirlo! Ahí estaba Marco Cando, de Copa, Carlos Lee. Es una iniciativa por parte de los diputados de don Benicio Robinson. ¡Bien! ¡Aplausos para Benicio! ¡De primera vez en la vida! ¡Susantilla aplauso para el gato! Pero no contaminen de verdad la iniciativa. Es una sugerencia. No la contaminen. Y cerramos con una buena noticia. Se doyó. Porque yo les decía ayer que este gol había que celebrarlo. Una panameña. Míre este gol. ¡Nárrelo, nárrelo! Como Ronnie Vargas. Yo no tengo ese feeling, pero ahí está. ¡Ramón! Va el tiro de esquina. Va el tiro... Gol, 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 gol. Yo no tengo ese feeling. Pero gol... Hugo, en su caso, ¿qué se me emociona, Hugo? De Marta Fox, pero no puedo hacer lo mismo. Yo salto, hago de todo y grito. Acá no puedo, pero todavía me emociono cada vez que lo veo. Este es un gol de verdad... Padre. ...que usted debe tenerlo ahí en su galería de imágenes, de video, porque de verdad es una joya. ¡Bravo! Y es anotado por una panameña por parte de la Liga Deportiva Lajuelense en Costa Rica. Un gol olímpico. Golazo. Terminamos. Empiezo yo rapidito. Rins high, Hugo. Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. ¡Boxeo, boxeo! Juan Diego Vázquez versus Gerardo Solís. Ahí tiene el puño medio cerrado. ¿Quién ganará este combate? El Amateur. ¿Juan Diego Vázquez o el hombre con experiencia Gerardo Solís? El bolso no es de millones de dólares, es de la 172. El señor Juan Diego Hugo está, mire, dice que viene con un archivo que se la tiene totas contaditas. ¿Sí? Y que va a sacar una bomba. Usted dice que tenía algo de esto. ¿Qué maneja usted? Viene con un archivo, expediente. Dice que todo lo que está disfrazado y publicado, él lo va a desenmascarar. Tiene que ser y tiene que hacerlo. Y que va a noquear al contralor. ¡Wow! Fuerte. Me voy con el bochinche number two. La señora Petita. Música tenebrosa, por favor. Yo entrevisté hace años a los Neles. Hugo, yo conocí a los Neles. Los Neles viajan supuestamente y te curan allá en tu casa. La señora Petita asegura que la cura para la COVID-19 está en una llala, famanía. Y que por esa razón han tomado la decisión del tema de la mascarilla. Y que en los próximos meses, ¿usted se imagina que la cura está en una llala? Eso sería una bomba. Este es un tema delicado. Pero mientras eso no ocurra, me le tiro una bomba porque se me pone la mascarilla. Caramba, neto. Me voy con el número tres. Y hablando de una llala, otra oficina pública, famanía. Sí, señor. Que cerró. Y mire por qué cerró. No por el tema de la mascarilla. Es que hubo contagios en la sede del Tribunal Electoral en una llala. Bomba tras bomba, por favor. Ahí seguiditas. Pin, 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 pin. Miren, ahí están las consecuencias. Cuando las cosas no se hacen bien, ahí están las consecuencias. 8.46 minutos de la mañana, famanía.